Yo veo que en pueblos indígenas estamos muy claros de correísmo y socialismo, no confiamos nosotros porque por milenarios años, habiendo las normas, las leyes, que es un lugar de diversidad, que es conservación, nunca han respetado el Estado ecuatoriano en el territorio de Yacuní, donde viven los aislamientos voluntarios, ni siquiera pueden ni llegar ni consultar, pero jamás han respetado. Yo sí creo que es la unidad de los pueblos, la unidad de las sociedades civiles, si podemos garantizar de buen vivir y respeto en la naturaleza. Entonces, yo diría un mensaje a todas las sociedades ecuatorianas, que respetemos a los pueblos indígenas, que respetemos a la naturaleza y juntos podemos sentar para construir, para buen vivir en más largo plazo. Yo no creo que a lo largo de 50 años de explotación en Ecuador no ha habido la solución, la pobreza. Más bien ha habido más corrupciones, más no permiten decidir la democracia. Entonces, nosotros no esperamos que el presidente que asume nos va a cambiar, sino las sociedades con el poder, con la sabiduría, con el respeto, con el valor, podemos cambiar el diferente mundo para buen vivir.